El tiempo de hierro con sus goles, vale ya, de sonreza, no pierdo el resto, no me levanto, no tengo que dejar, me tequila, no tengo que dejar, me tequila. El tiempo de hierro con sus goles, vale ya, de sonreza, no pierdo el resto, no me levanto, no tengo que dejar, me tequila, no tengo que dejar, me tequila, no tengo que dejar, me tequila. Vale ya, de sonreza, no pierdo el resto, no me levanto, no tengo que dejar, me tequila, no tengo que dejar, me tequila, no tengo que dejar, me tequila.